Hace años he creído en el cooperativismo y en la economía asociativa. Yo les quiero, desde aquí hoy, les quiero pedir, les quiero sugerir, les quiero ofrecer además todo el apoyo del gobierno a que los pequeños negocios, del área que sean, se asocien en cooperativas y van a recibir todo el apoyo del gobierno para hacerlo. Le decía a los demás compañeros de Puerto Plata en la Asociación de Pequeños Hoteleros, tienen que cooperativizarse, tienen que asumir el asociativismo porque será difícil sostenerse. Desde esa fecha, señor presidente, ha entendido que el cooperativismo y el asociativismo es una oportunidad para desarrollar a los pequeños, para también crecer. El presidente de la cooperativa Vega Real, Yannio Concepción, destacó que el presidente Abinader siempre ha sido un cooperativista defensor de los mejores intereses de ese sector y reconoció al mandatario por su apoyo al cooperativismo dominicano a lo largo de su gestión.